Me llevo un perdón de la fruta al cartón a mí, a la fruta de niños que necesitan. Yo no sé, mira acá, me voy a hacer un poquito más rápido, quizás hoy. Te estoy pidiendo una mano. No estás justo, no sabes, que yo sé que económicamente estamos pa'l carajo todos. Yo te pido ver tanto como una moneda de un peso por cada uno. Vos, vos te quedaste. Vos, vos, también. Gracias, loco. Es mucho pedido, es un peso cada uno. Que tenga buen día. Que Dios los bendiga. Gracias.